Pura Energía Todo el parque de asistencia en Betanzos, Potosí, más de 244 kilómetros de recorrido total en superficie de grava. Con ustedes revisamos los resultados de la carrera y lo hacemos aquí la categoría R1B, de menor a mayor. El quinto lugar para el piloto Verdi Chambi junto a Terry Peñafiel. Mientras que Eduardo Palacios con la máquina 488 lograba el cuarto sitial con una hora 43.52 y en el podio lograban meterse estos tres pilotos. Tercer lugar para Lorgio Sandoval en la máquina 650 con una hora 43 minutos y 45 segundos. Pedro Quispe fue segundo con la máquina 517 con una hora 42 minutos y 48 segundos y el vencedor de la clase R1B de los coches 1600 estándar fue Peymar Moyata de la máquina 460 junto a Juan Beltrán. Una hora 42 minutos y 27 segundos. Se impusieron en esta competencia con 21 segundos de ventaja sobre Pedro Quispe. Gran victoria de Peymar Moyata en esta primera fecha nacional. Aquí el podio amigos de la R1B, Moyata, Beltrán en el primer sitial, Quispe y Montalvo en el segundo y Sandoval con Barzola cerraron el podio. En la categoría R2B así quedaron las cinco mejores posiciones. El quinto lugar en manos del piloto de la máquina 257, Miguel Coro Flores junto a su navegante. En la máquina reiteramos 257. Cuarto lugar para Daymar Tarki en la 249 junto a Rodrigo Candy a su navegante. Y esto a los integrantes del podio. Tercer puesto para la máquina 248 de Martín Vilca con una hora 45 minutos y 40 segundos. Fue segundo la máquina 592 de Walter El Rayo Miranda junto a Ivo Valenzuela una hora 40 minutos y 30 segundos. Y el vencedor de la clase R2B fue Jairo Chura, el piloto orureño de la máquina 602. Junto a Carlos Almazán acumuló una hora 40 minutos 6 segundos de carrera. Fantástica carrera de Jairo Chura que vuelve además a competir por Oruro. Así quedaron las posiciones por cierto en la categoría R2B. En la categoría Proto así quedaron las posiciones de la competencia en el Rally Betanzos. Lamentablemente abandonó Rolando Careaga Lurralde por fallos mecánicos. Rolando Careaga Roncal ubicó la cuarta posición junto a Daymar Andrade su navegante. Y esto a los pilotos del podio en la categoría Proto. Tercer lugar para José Luis Pérez Peredo junto a Ramiro Guarachi una hora 42 minutos 29 segundos para el piloto de la máquina 32. Juan Carlos Tarqui fue segundo con el Mitsubishi Mirage junto a Fabio Flores una hora 37 minutos 18 segundos. Y el vencedor de la clase Proto fue Rafael Mendoza junto a Arnoldo Roca, máquina 37, una hora 33 minutos 4 segundos. Gran tarea de Rafael Mendoza que está debutando en el Campeonato Nacional de Automovilismo aquí en la categoría Proto. ¿Cómo te sentís en este Rally, la primera del calendario nacional? Bien, la verdad que ya acomodándome un poco al auto, estas últimas dos pasadas me he sentido un poco más cómodo. Hemos ganado la primera, la segunda los han descontado. Y bueno, ahora vamos a salir de este último tramo a disfrutar este Prime que es tan hermoso. A ver, contarles los tramos a ATV y como también a Pura Energía. Bueno, el primer tramo ha sido un poco más veloz. El segundo tramo era sumamente técnico, muy peligroso, había bastantes caídas y después se ponía un poco más rápido. Y bueno, este tercer tramo es un circuito, es realmente espectacular. Es súper técnico, es súper angosto y no hay lugares donde acelerar y donde descontar, son 6 kilómetros. Así que se les puede sacar de a segundos, digamos, no, no mucho. En la RC2N, los cinco mejores de la competencia, el quinto lugar en manos de la máquina 83, Oscar Milán junto a Juan Clemente. Cuarto sitial para Miguel Tigra con Freddy Chambi y estos los pilotos integrantes del podio. Cristian Tarki fue tercero con la máquina 52, 1 hora 33 minutos 4 segundos. Johnny Tarki en la segunda posición del Rally Betanzos con 1 hora 32 minutos 50 segundos. Johnny Tarki que ascendió de categoría esta temporada 2023. Y el vencedor de la clase RC2N fue Mauricio Sandoval con el coche 120, acumuló 1 hora 32 minutos y 18 segundos. Fantástica tarea de Mauricio Sandoval que fue el piloto más veloz del Rally de Betanzos en un Mitsubishi Lancer Evo 9. Fue superior este coche de la RC2N a los autos Proto. Aquí escuchamos sus impresiones. ¿Qué te ha parecido este Rally 20-23 acá en Betanzos? Seguramente más satisfecho, más tranquilo, ¿no es cierto? Buenas tardes, ATV y pura energía. Bueno, sí, contentos, ¿no?, de haber culminado ya las últimas etapas. Este es nuestro último tramo y, bueno, esperemos acabar bien, ¿no? ¿Cómo que te ha parecido el Rally? Muy bonito, me ha gustado, he tenido partes veloces, partes trabadas. Y bueno, no, me ha gustado mucho, esperemos más al año también repetir. Felicitaciones, una vez más revisamos el podio. Christian Tarki tercero, segundo Johnny Tarki vencedor y, además, el piloto más rápido de toda la prueba en la general, Mauricio Sandoval con 1 hora 32.18. Amigos, así compartimos con ustedes el informe de la carrera nacional, el Rally Betanzos en Potosí. Primera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2023. La siguiente carrera será en Oruro, en modalidad circuitos, del 17 al 19 de marzo. Será la segunda cita del Campeonato Nacional. El informe y la actualidad del automovilismo nacional estará aquí en Pura Energía por ATV.